¡Hola amigos! ¿Qué tal? Por aquí ando un día más. Hoy os traigo otra sencilla receta. Revuelto de calabacín con huevo y cebolla. Para ello necesitamos los siguientes ingredientes. Calabacín, aceite de oliva, sal, huevo y una cebolla. ¡Empezamos! Vamos a empezar troceando la cebolla. La podéis trocear como vosotros queráis. Ya tengo la cebolla troceada, voy a poner una sartén al fuego y le vamos a incorporar el aceite de oliva. Vamos a esperar que se caliente y añadiremos la cebolla. El aceite ya está caliente, vamos a incorporar la cebolla. Le vamos a poner una bolita de sal para que sude ese coche y mientras vamos a ir pelando los calabacinos. Bueno, pues ahora voy a pelar los calabacinos para trocearlos. Le podéis quedar la piel si queréis, yo se la voy a quitar. Ahora vamos a trocear los calabacines. Yo los voy a partir al medio. Y los vamos a trocear finitos para que se hagan cuanto antes. Si has llegado hasta aquí y te gusta mi receta, no te olvides de darme un like. Activar la campanita para recibir nuevas notificaciones y suscribirte a mi canal. Es gratis, no te cuesta nada. A mí me ayuda a seguir, me motiva a seguir haciendo vídeos. Y ya está la cebolla, el sofrito un poco, vamos a añadir el calabacín. Voy a mover bien el calabacín, que se revuelva con la cebolla, le vamos a poner la sal y lo vamos a dejar que se poche. Una vez que esté pochado el calabacín, le añadiremos el huevo. Mirad cómo va esto, el calabacín suele soltar el juguito, tenemos que dejar que reduzca y que se haga por completo para poder añadir el huevo. Abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar los ingredientes que he utilizado y las cantidades. Y aquí también los tenéis. Esto ya está bien pochadito. Mirad, os habéis dado cuenta cómo ha reducido el tamaño del calabacín, que parecía que teníamos mucho y mirad en lo que se ha quedado. Vamos a incorporar los huevos. Los voy a romper con el tenedor un poco y le voy a poner un poco de sal y los vamos a añadir. Movemos bien y dejamos que se cuaje el huevo y estará listo. Bueno amigos, pues esto ya está cuajadito el huevo, voy a emplatar y os lo presento. Aquí tenéis el resultado final. Espero os haya gustado. Si fue así, deditos arriba. No os olvidéis de suscribiros a mi canal y de activar la campanita para recibir las nuevas notificaciones. Esta receta es bien saludable. Espero que os haya gustado. Chao. Chao. Chao.